¡Dalía! ¡Ten aquí esto! ¡Mundial, papi! Y es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, y doy en los segundos si no está tu amor Si tú no estás, yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero No hablemos de tristeza ni de dolor Hablemos esta noche de puro amor Llevamos sentimiento, va la pasión Vivamos el momento con lo lento Que mi amor por ti vive y sigue vivo Te da de atención que siempre has pedido No dejes de que nadie cierre el camino Así que te has grito en el destino Y es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, y doy en los segundos si no está tu amor Si tú no estás, yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Entre la luna y las estrellas Yo en el alma bella Hey, remember me que sweet love Ven a bella Hey, remember what we met When we were you, we were we together A veces solo dices que soy todo Si se tiene la volada Me sonaba en el mar con el me roba Y tu abrigo del frío cuando estuve sola Por eso hoy te quiero Más que nunca y deseo Convertíte en mi señora Si tú no estás, yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú no estás, yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero